Nos encontramos en esta tarde aquí con parte de la lista del equipo del Partido Federal. Bueno, en este caso tienen algo importante que anunciar y bueno, obviamente me van a explicar de qué se trata y bueno, desarrollarán obviamente el por qué lo hacen. Sí, bueno Eli, nosotros venimos trabajando en el espacio hace bastante tiempo con ideas de reformas estructurales dentro de todo lo que es el ámbito político. Creemos que hay que generar una transformación verdadera, que los políticos también tienen que ser parte de esa transformación y del esfuerzo que está haciendo la comunidad para que nuestro país salga adelante. Creemos que muchas veces se terminan en palabras esos esfuerzos y no en actos contundentes. Por eso bueno, venimos pensando, está Maxi que nos acompaña también, Pablo que bueno, saben que es el primer precandidato a concejal y bueno, y es lo que venimos trabajando en asamblea dentro del espacio y bueno, Pablo va a ser el que dé esta noticia que creo que es importante para que todos los espacios políticos puedan sumarse a esto porque creo que es la única manera de generar cambios estructurales. Bueno, Pablo, como primer precandidato a concejal, me imagino también que ha sido seguramente uno de los que tal vez ha propuesto en principio esta decisión que van a tomar. Contame de qué se trata. Bueno Eli, muchas gracias. Trabajamos en el espacio, en esta situación en que ya lo veníamos planteando, la diferencia que existe entre los políticos y entre los ciudadanos comunes. Y creemos que es el momento de dar un ejemplo y modificar desde adentro o intentar de instalar el debate si es que no somos elegidos. La idea que venimos trabajando desde el espacio, la idea que planteamos, es hacer un ajuste a los sueldos políticos, a la planta política, y en este caso, en cuanto a los concejales, lo que vamos a plantear es un ajuste acorde a los sueldos de los empleados municipales. Pero para dar el ejemplo desde este espacio, queríamos anunciar que en el caso de ser elegido y entrar en mi banca como primer concejal, iba a donar el 100% del sueldo. El destino del sueldo, porque yo podía haber elegido no cobrarlo para achicar el gasto del Estado, pero al darse situaciones que quizás esa plata no llega a donde tienen que llegar por no cobrarlo, sería donado al servicio de pediatría del hospital, una parte al CEUSA y una parte al hogar del niño. Esa es la propuesta de este espacio e invitamos al resto de los concejales, a los candidatos a concejales, a pensar, a instalar este debate y pensar si en esta situación de pandemia, de crisis social, donde hay mucha gente que está carente de la parte económica, está afectada económicamente, está desempleada, si es digno cobrar la totalidad del sueldo. Invitamos al resto de los candidatos o al resto de los concejales vigentes a pensar y a instalar ese debate. Si no es algo que podemos arreglar desde adentro y ayudar al resto desde la banca, desde este gesto, desde este lugar, es más que nada esta propuesta que queríamos comentarles al resto y queríamos que sepa el pueblo de Salto lo que queremos de este espacio. Nosotros queremos ir de lleno en este sentido de ajustar los sueldos políticos. Creemos que tenemos que estar iguales los políticos y los ciudadanos comunes. ¿Crees, Pablo, entonces que esta decisión que toman ustedes, digo, de tu sueldo en el caso de que obtengas esta banca, donarlo, crees que es una solución? ¿Para qué, digamos? ¿Por qué lo querés plantear para que también lo haga el resto? No, creo que es un inicio. Nosotros lo que queremos instalar es el debate de la igualdad. Nosotros no queremos ciudadanos ni de primera ni de segunda. Los políticos tienen que trabajar por vocación. Esa es la idea nuestra y no por un interés lucrativo. Nosotros queremos que la política sea sana, que sea en base a la ciudad al otro. Y el donar, porque si la plata está, puede servir para ayudar a sectores que están vulnerables y necesitados, como es el hogar del niño, como es el CEUSA, como es el servicio de pediatría del hospital. Ya es de público conocimiento la situación. Sucedía hace un mes que no había pediatra. Entonces, es bueno, ya que están esos fondos, que se destinen a donde realmente se necesitan. Esa sería la ayuda que daríamos de este lugar. Y además, nosotros creemos que tiene que existir una igualdad entre los políticos y entre la gente común, la clase trabajadora. Es una idea de este espacio que venimos pensando y trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Esta medida o esto están de acuerdo todos los que integran la lista? Sí. Pero el que donaría el 100% del sueldo sería yo. Bueno, el resto considera también la idea de que es necesario moldar los sueldos de los concejales a la realidad que existe. Y con respecto a esto, justamente, crees que... Bueno, vos decís, bueno, vamos a plantear el debate, pero digo, ¿crees que esto se pueda replicar en los precandidatos a concejales o los que lleguen a las bancas en las generales? Espero que sí, porque es necesario. Espero que sí, porque es necesario para toda la comunidad. ¿De cuánto es aproximadamente, se sabe, digo, el sueldo de un concejal como para decir, bueno, yo lo puedo destinar a tres lugares diferentes? Estimativamente, no sé decir precisamente cuánto es el monto, pero si fuese un sueldo de 80.000 pesos, con ese sueldo estaríamos ayudando a mucha gente. Bueno, me imagino... Aparte, algo particular, es saber no perder el sentido común. Cuando en política se pierde el sentido común, yo creo que perdemos todo. Y todos perdemos. ¿Por qué? Imaginate que un pediatra en un servicio de 24 horas, un médico, o que trabaje todos los días, imaginate que un sueldo en un hospital, o un enfermero nomás que está trabajando en el servicio de pediatría, está ganando un sueldo municipal. Un médico, imaginate que más de 30.000, 40.000 pesos, no creo que por ahí pueda estar ganando. Y un concejal que esté ganando 80.000 pesos, trabajando, si bien ponen un esfuerzo, si bien se trabaja mucho, pero quizás no se entrega, como quizás está entregando un médico en un servicio de pediatría, resguardando la salud de nuestros niños, en la comunidad. Entonces creo que también, o como decía Pablo, el CEUSA, tener la posibilidad que Salto pueda tener un lugar para que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando, o el hogar del niño, que muchas veces sabemos que tiene que estar haciendo malabares para poder cumplir un rol social. Acá en la zona, en nuestra zona, que es la zona norte, hay muy pocos lugares que tienen la posibilidad de tener un hogar del niño con las características que tiene nuestro hogar. muy bien atendido, muy bien dirigido, muy bien todo lo que se entrega desde esa institución a todo lo que es la protección de la niñez y el resguardo de esos pequeños. Entonces creo que también es no perder la capacidad empática, esta empatía de poder ponernos en el lugar del otro y empezar a trabajar para el otro como realmente es la política. Bueno, un lugar de transformación, no es otra cosa, o sea, no es un lugar para uno generar una transformación personal, económica de su bolsillo, sino de la comunidad en sí. ¿Estás de acuerdo también con esta medida? Sí, estaba pensando en que creo que la clase dirigencial, la clase política debe tener un gesto de grandeza respecto desde la vocación de servicio, digamos, desde ese lugar. porque no debemos perder de vista que los que aspiramos a trabajar, los que tratamos de iniciar un camino de transformación, como decía Fernando, somos o seremos servidores públicos. Entonces desde el servicio creo que esa es la premisa del espacio, es decir, al ser servidores, serlo en todo el sentido de la palabra. Y la cuestión económica, la cuestión financiera, debería ser una cuestión casi que no se deba tener en cuenta a la hora de trabajar por el bienestar de la gente, básicamente. Bueno, Pablo, para terminar, digo, todos los que integran la lista tienen ya otros trabajos, porque algunos se incursionan por primera vez en política. Sí, nosotros somos gente de trabajo y la política la tomamos para ayudar al resto, para ayudar a la gente, como un servicio a la comunidad. Y eso creo que debe ser el pensamiento general, el pensamiento colectivo de los políticos. Y por eso es que planteamos esto. No importa si es 80, 60, 20, 40, 100, 120 el sueldo. Lo importante es que sea un trabajo para ayudar al otro, que sea un servicio a la comunidad. Precisamente, no te sé decir si es 80, si 100, pero te puedo decir que con que se dé un granito de arena, se aporte, que cada político aporte lo suyo, estamos haciendo una gran ayuda. Y estamos dando un gesto muy grande a la gente que está cansada de la política, está cansada de ver a los políticos que se rían de la cara de ellos. Entonces, creo que es necesario esto y creo que es necesario plantear el debate para poder transformar lo que estamos viviendo ahora. La gente está cansada de la política, está cansada de que los políticos les mientan, de que terminen enriqueciéndose con la política y nosotros creemos que es el momento para provocar este cambio y para generar en las mentes una revolución. Nosotros tenemos que pensar distinto, tenemos que pensar que se pueden cambiar estas cosas y por eso que lo planteamos. Y por eso que queremos que la gente piense esto y que los concejales también lo piensen y que los políticos se pongan a pensar si es justo lo que están percibiendo por sus tareas, si es equiparado a la realidad del resto de los argentinos. Entonces, por eso que planteamos esta situación y queremos instalar el debate. Muchas gracias. No, no, simplemente esto, estaba, mientras Pablo hablaba, pensaba en algo, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que corren, todo esto de la pandemia que nos ha, como a todos, se ha hecho mucho ruido, pensábamos y hablábamos también en el espacio, esta cuestión de un enfermero, una enfermera, un doctor que está en el frente de batalla, digamos, cuidando a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestra gente. Y sabemos claramente que ellos tienen una remuneración que es irrisoria comparado con la semejante tarea que están haciendo. Entonces, esto de que a veces escuchamos también tanto el discurso de la igualdad, de la equidad, creemos que este es un primer paso que puede ser importante.